Bueno, aquí estamos hoy en día en Putrific Pain, el nivel número 11, de este guad, tenemos una pequeña historia. Azazel took to his new mission, with such determination and greed that he quickly became more powerful, and his deaths became even more grotesque and gruesome. Eventually he grew strong now to challenge one of the eight demon kings for his rifle blazed in the demonic hierarchy. ¡Mira vos! Azazel took to his new mission with a great determination, no sé qué es greed, y él rápidamente se ha vuelto más fuerte, y sus proezas lo han hecho más grotesque y más cruel, no sé qué sea, grueso. Eventualmente se hizo tan fuerte como para desafiar a uno de los ocho reyes demonios, para reclamar su correspondiente lugar en la jerarquía demoníaca. ¡Mira vos! Bueno, aquí estamos hoy con Putrific Pain. 404 monstruos, 2 secretos, 66, 66 item. Bueno, en un ratito continuaremos, ¿eh? Hola a todos y bienvenidos hoy en día a otro video de jugando Secund Assassin's Creed Desen. No, Assassin's Creed Desen, perdón. Hoy estamos aquí en el mapa 11, llamado Putrific Pain. Tenemos 404 enemigos, 2 secretos, 6 item. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Y bueno, comencemos esta pequeña aventura, ¿eh? Pasillos de la muerte. Bien, eso voy a dejar, ¿no? Oh, perca. ¡Uuuh! ¡Auuh! ¡Uuuh! ¡Auuh! ¡Los! No me gustó para ganar esa trampa. O sea, sí, gané una mega feira, pero. Uff. 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 Sube-tu luego de la cara. Casi en el sesión. Uff. 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 I han hecho el pasado. Pero es bastante caótico ese circuito para hacer entrada. ¿Hay alguna arma por acá? Por la verdad preferiría esa pelea de los archivos con algo mejor que era pequeño. Si hubiera una super coqueta vuelvo eso, vendía muy bien. Pero... Backpack. Uff. Acá me cansé de ser Sam. Vale. Ahí está. Bien. Uff. Bien. Y acá. Balas. Ok. Bien. Uff. 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 Si me dolió. Oh. Uff. Gracias, coche. Muchas trampas para hacer que comienzan. Mmm. Comienzo bastante complicado por mi gusto. Ahí está. Aquí está la gente. Sí. Aquí está la gente. Ya tengo... ¿Qué hay acá? Claro. Mmm. No, no, no puedo volver. Ah, Dios. Mía también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es buena idea eso. Sin duda, vamos a hacerlo de manera lenta. Pero... Ah, eso no le he tocado la última vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese estaba pegando. Listo, ouch. Ah, no olvidé que había otro. Uff. Complicado. Basta de que me ataque por la breta guardia, eh. Complicado. Bueno. Complicado. 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 Oh, no ha venido un minuto. Oh, hey. Complicado. Bueno, vamos a acabar con estos suicidas. ¡Veamos! 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 Bueno, creo que es un buen momento para ver un primero Vamos a ver un primero Vamos a ver Ahí va esto, haré un segundo asalto Vamos a ver 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 ¿Qué hago con ese cyber? ¿Matarlo? Se puede Pegar un curriden Acá muchas balas Hay dos cyber Podemos entrar en secreto Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, muy diferente ver con la super escopeta y teniendo la rock y todo eso. No, Dios. La pota se la abría y encima cuando se abrió ya veía muy tarde. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, seguimos vivos, eso es lo que importa. Tenemos llamada ahí, así que podemos abrir este. Ya se sabía que se salió hasta arriba. Ah, no, leí que estaba el otro, ¿cierto? No, me caí. No. Uff. Ah, no, me di cuenta que había una spider demonet. Ah, esa spider, ¿no? Ah, está, está arriba, está, no es cierto. Muchas cosas que te hagan atención, ¿eh? Se están matando entre ellas. Muchas gracias. Ah, me caí. Uff, mi gracias Bien, seguimos vivos Eso es lo que importa, hay un switch ahí Pero no lo voy a agarrar hasta Limpiar todo esto Limpiar todo esto Hay la llave roja ahí Hay algo que me haya faltado agarrar acá arriba No, es que yo veo Bueno, va a comenzar el segundo caos Ah, que me doy cuenta, es muy lindo fondo Uff Dios, mira el chaval Bueno, vamos Así me tragan Bueno, así estamos en medio de Todo el despelote Uy, hay arreglo en el señorito también No me gusta sacar Me están siguiendo Dios Un poco más si me muero Ahora si quiero esto Por favor Y este es el camino No está mejor No tienen nada No se basicamente No hay nada Pero no hay nada No hay nada Listo Listo, uff Ahora sí Vamos a recopearnos Bien Mmm, batalla bastante dura, eh El nivel no va de bromas No, puedo soltar medio otra trampa Si no ya estaríamos en el caos Tenemos la llave roja No sé si la realidad combina matar ese Salga de dimensión, muy útil esta huella Llave azul Llave roja acá, ok Ah Vale Uff, ahí viene No sé quién le está pegando Pero Ah, eso es todo como un cruce Ah Interesante No sé si lo está pegando Bien ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios, me ha despidado esa! ¡Cuántos suicidas! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! No hay más que me afuera acá, ¿no? No sé si eso fue una muy buena idea, digamos. Uy, de todo, ¿no? ¡Nooo! Voy a matar a esa hora, ¿no? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Nooo! ... No hizo nada ese switch con lo que había, así que yo lo voy a tocar. Al menos yo no he visto que tenía ningún cambio, así que... Vamos. Bien, cuidado con esto. ¿Qué es lo que pasa? No, no hay HP. ¿Qué es lo que pasa? Aquí también hay HP, ¿no? Sí. Bien. Aquí también, ¿no? No. Sí, pero no es conveniente pasar por ahí, así que... Creo que así estamos bien, así que... Ah, acá está el otro cyber que salió. Hay vallas... Bueno, vamos a ir limpiando. No. 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 No pasa nada. Qué raro. No. 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 Están pocos enemigos. No. 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 No sé qué hay en el fondo. Ah, están los especiales. ¿Qué es esto? Sé por qué siento que hay un pozo en el mío entre nosotros. Ay, Dios... Lo que sacan. Oh, un soy bruso. Sí, murió Oh, suerte, porque estoy hecho pelota Para acá el chipé Que nunca está de más Acá hay plan, ¿no? Siempre tengo la plan No creo que esa llave azul Venga, gratuita Acá me dice paso Listo Bueno, acá hay vanas Que nunca están de más Ah, tenemos las tres llaves ya Así que podemos abrir La última puerta La última puerta está más cerca de esa que vivimos Descrito Ah Interesante Bien Ay, Dios Deja de jugar A mis espaldas, maldito Ah Como me molesta ese monstruo de trampotón Así Ah, bueno Ok 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 Voy a poner peor chinguna Estos son los super pinkies No sé cómo se llaman Pero bueno Más un super espectro Realmente más que pinkies Los invisibles Ay, Dios Ustedes saben muy bien que cuando uno ve eso Pero es muy malas noticias A ver ¿Qué tenemos? Tenemos Dos penes de ventana Dos Revenant Dos Helmai Dos Dan y Infierno Dos esos super Infernales Dos H Va a ser muy difícil cubrirse En el que me iba Y un Cyber ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dos Tienes que tengamos eso Ok Bueno Para la plasma No Rocker O plan Ah Super trampotón Ah Y no había dos solos Ok Ok Las primeras rondas son un par de Revenant con Open Elemental Sobre ahí Creo que es tiempo de agarrar a la munición Listo Ah no Este fue el primer apretón de Switch Ah Aparece una Ok Ok Oof Owege de marcarry Down and Inferno Helmai't Uy Da super Helmai't Uf Ahora que lo pienso estamos sanando todo el S&M perfecto para el... para el H&M. Listo. Bueno. Última ronda. Traiga ritmos y archivas y compañía, pues no creo que eso venga solo. Ok. Oh, ya te lo hagan. No tengo una oportunidad. No tengo una oportunidad. Ok. No. No. No tengo tanta más suerte que tener para que justo un visil te traspase entre un H&M. Uff. Se me rodeo mucho. No. Hay que hacer un poco de tiempo de ver si no... y 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 la primera trampa se tuvo el archival con la escopita eso fue muy desesperante la verdad y bueno un nivel la verdad bastante difícil para mi gusto así que bueno espero que os haya gustado y nos estaremos viendo en el próximo nivel eh